Los presidentes de México, Enrique Peña Nieto, y de Rusia, Vladimir Putin, reconocieron la oportunidad que existe para incrementar las inversiones entre ambos países, que en la actualidad son de 2.000 millones de dólares al año. Durante un encuentro bilateral que sostuvieron en el marco de la Cumbre de Economías Emergentes y Países en Desarrollo, organizado por el Grupo BRICS, coincidieron en que hay áreas de oportunidad para aumentar las inversiones y el intercambio comercial. Peña Nieto coincidió con su homólogo ruso en que los niveles de intercambio comercial que se tienen como países es todavía muy menor a un gran potencial que tienen ambas naciones para potenciar intercambios y para promover inversiones recíprocas. Expuso que un área de oportunidad que México ha impulsado a partir de cambios estructurales es el sector energético que ha permitido que ahora se tenga inversión en el sector privado. El jefe del Ejecutivo Federal expresó su beneplácito por tener este encuentro bilateral, que se suma a las muchas veces y ocasiones que han tenido que dialogar de manera informal y casual. En su oportunidad, Vladimir Putin indicó que en la actualidad el intercambio comercial entre los dos países no es tan grande, de 2.000 millones de dólares, pero que en el primer semestre de este año alcanzó 38%, en comparación con el 7.5% del mismo periodo del año pasado. Con información de Francisco Martínez, enviado Notimex.